Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy tenemos otro videojuego latinoamericano, otro demo para probar y es el de este videojuego point and click en 2D, muy llamativo por su sinopsis, se llama Surviving the Humans y es un videojuego desarrollado por la desarrolladora argentina Surprised Monkey Studio, estos chicos creo que desarrollan videojuegos en Real Engine 5 no sé cuánto tiempo llevan de experiencia en este desarrollo de videojuegos, hasta ahora los estoy explorando, desconocía a esta desarrolladora pero me llamó mucho la atención el videojuego, realmente está muy interesante y vamos obviamente a probarlo porque para esto, de eso se trata este espacio veamos aquí un poquito los créditos, acá dice Surviving the Humans ha sido creado por, what, por qué se me saltó tan rápido los créditos ok, si yo le doy créditos me lleva, bueno, toda esta gente está implicada en el desarrollo de este juego aquí está, Federico Garazzo es el director y volvemos otra vez, tenemos que volver a ver esto porque no lo podemos saltar creo que son los créditos automáticos pero bueno, miren todo este equipazo detrás de este juego o detrás de este estudio también, son bastantes personas entonces bueno, un gran saludo para ellos y vamos a leer un poquito, un poquito la sinopsis y ya, empezamos aún la muerte es solo el comienzo de esta aventura el juego es un juego de aventura de apuntar y hacer clic en dos dedos, o sea, un point and click y está basado en la historia de Cooper, un zombie que se despierta en los años 80, aquí somos el zombie tengan en cuenta eso, sin recordar nada de su pasado y de la nada tiene que descubrir qué es ser un zombie tiene hasta como un poquito de filosofía zombiesca, claro está y darse cuenta de que su vida cambió para siempre ahora los humanos son sus enemigos y se sabe que los humanos intentan matar a lo desconocido y Cooper no es una excepción dos facciones se enfrentan por el control de la ciudad no tenemos ni fuerza física de hecho, nos resulta difícil mantener a nuestros miembros en su lugar pero podemos usar nuestra inteligencia para resolver acertijos y lograr nuestro objetivo que es sobrevivir a los humanos entonces no sé cuándo va a salir el juego pero veamos aquí en Steam qué nos dice se plantea lanzar el 2 de enero del 2023 ok bueno, me gusta mucho este menú inicial con un estilo de cine, ¿no? de cine muy, no sé, como hasta ochentero por allá como ah no, por aquí unas gafas 3D incluso pero sí, como un estilo ochentero, noventero sí, como con los póster de las películas, ¿no? entonces, new game, ¿no? vamos a darle new game hasta ver hasta dónde nos deja probar la demo yo traje un control pero pues obviamente como es un buen click no es con control bueno, a menos que se pueda mover el dedito este dedito con la palanca pero por el momento no veo que todo es full mouse porque el juego además está planteado para PC, Linux y Mac bueno, aquí vemos efectivamente aquí está la tumba de Cooper un poco esto, como descuidada, ¿no? está toda inclinada, toda ahí y fuuuu llamen llamen, llamen a los cazapantasmas porque esto se va a poner bueno, miren ahí va a surgir Cooper al parecer dejó llover ¿será que la lluvia tiene algo que ver con el renacimiento de Cooper? ok, algo se rompió tengo que ah, no pensé que tenía que hacer click para que saliera pero no, no, no por el momento no tengo que hacer nada hasta el momento ahí salió su hermosa mano zombiesca surviving the humans ok comencemos señores zombies porque acá no es humanos versus zombies como en muchos juegos aquí es el zombie versus los humanos pero aquí este zombie sí se parece como un zombie ok ¿qué está pasando? ¿me enteraron vivo? necesito encontrar a mi familia y demostrarles que no estoy muerto uy, difícil murió en el 73 ¿cuántos años vivió? del 41 al 73 del 41 al 71 serían 30 años bueno recuerdo un fuerte dolor en el pecho y al mismo tiempo también recuerdo una inmensa paz me siento muy extraño debo averiguar qué está pasando este es un cementerio ajá tengo problemas para caminar no puedo sentir mis piernas bueno ok ok entendamos que Cooper renace en los años 80 bueno revive no renace revive en los años 80 movió en el 73 lleva unos 7 años muerto y plantea buscar a su familia para decirles que es que no está muerto ¿no? pero sí sí lo está el mismo lo dice no siente sus piernas sigue estando en estado de zombie ¿no? como es un point and click pues hay que bueno primero tenemos aquí la opción de inventario ese sí lo podemos sacar con el botón I y solo lo único que tenemos es una mano ¿cómo la hacemos? si la colocamos ok no por el momento no podemos hacer nada con esa mano no entiendo incluso porque tiene una mano si ahí yo le veo las dos bueno hagámoslo caminar claro camina como un zombie como podría y debería ser como un zombie cuando ah mire una botella de whisky venga primero agarre la botella de whisky pero ¿qué le pide? ¿cómo? ¿hay que hablar con ella? ¿hablar con la botella de whisky? a ver no creo que eso pueda responderme ah ok son como opciones pues entonces sería examinarla cogerla o sea tomarla o hacer nada examinemos la primera parece que alguien le dejó una botella de whisky a un familiar que no alcanzamos a ver el nombre es p punto p punto algo entonces llevemos una botella de whisky no creo que en el fondo esa botella esconda alguna verdad pero no la podemos recoger me gustaría recogerla bueno pues si no hay nada que hacer con ella pues sigamos ¿qué más hay para interactuar? por acá a ver cruces cruces todos cruces hacia allá hay que hacer algo ah sí el cementerio es grandote por acá hay algo una tumba extraña a ver hablar no creo que nos hable examinemos la tiene una estatua de una mujer durmiendo encima sí es verdad pero ¿qué podemos hacer? ¿tomarla? no creo que sea respetuoso violar una tumba bueno ok tiene razón esto bueno ¿qué más? por acá por acá otra tumba por acá pero no no sale ah sí aquí sale como examinar Nicolás sólo el penitente pasará si estás leyendo esto recordar rodillarte ante Dios ok bueno por el momento no se puede caminar más hacia allá ¿cierto? sí ¿él puede seguir? sí muy pocha ¿qué es este? la escuridad cae sobre la tierra la medianoche está cerca las criaturas se arrastran en busca de Xander ¿usted tiene un vampiro? sigues de pie con los pies helados intentas correr intentas gritar pero ya no verá la luz del sol debido al alcance maligno de la crista que te aplastará con tu agarre y lado y este viejo tiene buena noche por favor no me hagan nada estoy de paso buena noche chico no me tengas miedo ese es otro muerto la mitad de representarme mi nombre es Vincent y soy uno de los miembros más antiguos de este cementerio que me parece que es otro zombie como nosotros lo que se ve más conservado estoy en charge de escoltar a los recién nacidos por aquí escoltar a los recién creo que mi lápida lo dejó bastante claro mi nombre es Cooper un placer conocerte déjame felicitarte Cooper estás muerto ¿por qué me dices eso? porque en caso de que no lo hayas notado eres un zombie un putrefacto un muerto viviente un devorador de cerebros excedido bueno la parte de devoradores de cerebros si me asusta ¿qué demonios le pasa a mi cuerpo? se le cayó un paso en mano uy se desbarató totalmente unos momentos después ayúdame señor ¿cómo es posible que pueda seguir hablando desde el piso? ay ya se dio cuenta que soy relájate necesito que te calmes esto que estás viviendo es completamente normal puedes volver a rearmarte dentro de poco pero primero déjame mostrarte un vistazo de este oscuro mundo nuestro lo sé lo sé lo sé muchas preguntas por responder empecemos por el principio hay algunas cosas que debes entender de ahora en adelante eres un zombie por supuesto estás muerto tu cuerpo ha cambiado por completo y no sentirás un solo latido en tu pecho es como la pubertad pero sin que le late el corazón significa que nunca podré volver a ver a mi familia el mundo que conocías ya no existe todas las personas que más te importaban se han ido pero como que se han ido pues murió en el 73 en el 80 cuando nació revivió perdón pues tampoco es que muchos estén muertos lo que se han pasado a ver tenemos tres preguntas para hacerle tienes familiares vivos necesito salir a mi casa porque no levantamos de nuestras tumbas comencemos por esa bueno porque ya no nos despertamos de nuestras tumbas bueno eso es algo que nadie sabe con certeza muchas teorías muchas muchas algunos creen que esto fue obra de un arma bioquímica interesante otros que es una maldición y hasta algunos creen que fuimos elegidos por Dios para llevar a cabo su obra divina en esta tierra por razones que no entendemos nos levantamos de nuestras tumbas cada noche solo es cada noche no pueden estar en el cielo algunos para alimentar ciertos para no sentirse atrapados en sus criptas o atados y poder hablar con alguien o sea como para escapar del encierro somos un grupo solitario la noche es tu mejor amiga ahora nunca lo olvides ok y ahora que puedo hacer ya no le puedo preguntar más cosas así tienes familiares vivos tienes familia viva y respirando solo una bis bisnieta voy a estar aquí este señor si se murió hace mucho lo he visto pasas cerca al cementerio pero solo lo observo de lejos créame es mejor así bueno otra pregunta para el viejo necesito salir e irme a casa los pocos que lo intentaron murieron en manos de su familia solo lograron asustarlos pues claro es que si lo ven a uno salieron de una tumba e irse abajo y los hicieron abandonar a la ciudad eso no es algo que recomendaría los humanos nos ven como monstruos nos quieren muertos en parte no puedo culparlos te dispararán a la vista y morirás inmediatamente por eso elegimos vagar por la noche arrocados por la oscuridad y preferiblemente aquí en el cementerio ya sabes por seguridad con el tiempo hemos sido capaces de construir un ecosistema donde podemos coexistir basada en aterrorizar decapitar desmembrar y tomar algunos orvos de sangre ok no me mires así no es algo que apruebe pero nos permitió mantener no sirves hasta el día de hoy siempre hay algún pobre bastardo que quiere ser un héroe y se lanzó una cruzada para acabar para acabar un tiempo las abominaciones en el cementerio de una vez por todas ok hay gente que se ha metido a cementerio a acabar con ellos y que debemos hacer en tales escenarios pero déjame decirte que esas tonterías ya dejaron de quitarme el sueño hace muchos años joven Cooper de todos modos no dudes en consultarme lo que creas necesario vamos chico déjame ayudarte con eso unos momentos después gracias ¿qué año es? 1985 ha pasado bastante tiempo desde tu muerte toma este periódico podría hacerte utilidad ok no es el 80 es el 85 preguntémosle si cobre cerebros humanos a ver vamos a ver qué nos dice no no demasiado lento para hacer eso ahora ok además el pueblo sabe nosotros y tales prácticas se han vuelto muy seguras ok o sea que ya saben de los zombies normalmente me alimento de animales pequeños cerca del cementerio solo te cuido con comer carne humana desatar a un hombre frenética que no te dejará pensar con claridad ok es peligroso comer y ya no cierras conmigo comer carne humana también pierdes partes de tu cuerpo ¿sufres estos desmembramientos? ocasionalmente aprendí a controlarlo ahora si ya no se le ve como igual que él tiene sus ventajas aprenderás con el tiempo un tío y voy a salir de este cementerio bueno me temo que no será tan fácil primero debe hablar con el general ok hay alguien que él está a cargo de la seguridad de esta necrópolis él decide quién entra y quién sale interesante él se encarga de los monstruos de ahí afuera o sea de los humanos probablemente ah no mentira lo encontrarás en su cripta ubicada en el centro del cementerio cuando se refiere a los monstruos allá afuera se refiere a los humanos o los monstruos ahí afuera se refiere a los monstruos del cementerio que han decidido salir en el inventario recibimos curiosamente el periódico de este men pero no se puede no se refiere a los monstruos así que por el momento cerremos el inventario y vámonos veamos por ejemplo esto es una botella de sangre la podemos tomar no no me dejará examinémosla si es de sangre dice que huele a hierro que más podemos por acá revisar una tumba veamos que dice esta tumba Mateo confundió el agua de los pinceles con el café eso me suena más como a a que a un dev le pasó eso a un dev de a un desarrollador de este video le pasó eso bueno efectivamente esta es la puerta pero nos dicen que tenemos que ir al centro por acá hay un hueco así que tengamos mucho cuidado por acá me salió ahorita algo de árbol de la muerte o árbol muerto un árbol muy viejo parece muerte seco bueno como todos los miembros de este cementerio si y esto es un hueco o que es esto branch una rama la podemos agarrar no esto parece más que capaz de pinchar los muertos recojamosla no puede servirnos mejor guardo esto por si acaso que hacemos intentamos salir o que paso nos caímos al hueco ah no llegamos a la puerta bench bench perdón esto que es una silla no no es momento de estansar ok miremos la bici bici hall a ver examinar esto definitivamente acelera mi ritmo pero tengo miedo que mis piernas me salgan volando ok tienes razón yo también lo pensaría muy bien por acá hay unas plantas veamos parece que hace tiempo que nos ayudan las pobres plantas ¿será que nos podemos llevar alguna? a ver no sé nada de jardinería ok no no podemos llevarnos a ver lleguemos a la puerta no no podemos salir ajá cerrado con candado ok entonces sí obligatoriamente nos toca ir a donde el señor general sino que wow wow esto tiene más espacio equipamiento de qué de limpieza las parás con las que no ah no herramientas de excavación a ver si podemos llevarnos alguna de esas no no nos deja pila de madera no con el tronco cuidadosamente colocados ¿podemos llevarnos algo? no necesitamos leña ok ¿qué hacemos? golpeamos en la puerta ¿qué tal nos pase algo? intentemos parece que no hay nadie entonces ¿por qué no podemos entrar? pues golpeemos ah está cerrada ok ok vámonos de nuevo al cementerio listo entonces sigamos ¿no? para allá ah este debe ser el general ¿sí? bueno una una puerta y una cripta dice está cerrada pero se escuchan movimientos en el interior ok veamos otra esta es otra veamos esta está bastante oscuro por dentro supongo que no todos nos estamos levantando de nuestras tumbas se escucha hasta el eco ¿no? del y este debe ser ah no gángster no es un general es un gángster hablemos con este tipo a ver qué oye ¿cómo te va? es asusto tuyo uy está bien claramente no es un competidor para ningún premio de simpatía bueno el tipo no quiere hablar no lo joder otra otra puerta veamos esta puerta tiene muchos rayos en la cerradura supongo que alguien la abrió y cerró muchas veces en el último tiempo la inscripción dice aquí ya se William Sr. ¿podemos entrar? ah no está cerrado por dentro ok acá hay una cripta a la que si podemos entrar ¿qué hacemos? pues es al igual como que es la única a la que podemos entrar vamos entremos este es el general uy ese general está bien loco está bien tremendo mire si si está un poquito podridito pues a ver veamos primero las cosas que él tiene por acá este póster me llama la atención que dice como no humanos ¿no? ah vecino amistoso si los salvajes no tienen amor ¿qué más? o sea aquí los humanos son los salvajes un cofre veamos ¿podemos verlo? me pregunto qué podría ser tan valioso para que este fanático lo encerrara con tanta fuerza ok no toques eso ok no lo tocaré no lo tocaré ve la calavera soy la calavera del muñeca invencible jaja clásico clásico pero no la puedo tomar ¿cierto? no puede un mapa aquí hay un mapa veamos no soy un experto pero esto parece un plan muy elaborado para atacar la ciudad un arbusto para correr calla si sabes a lo que me refiero yo me encargo la estrategia ok al parecer si de verdad planean como atacar la ciudad los zombies un rifle veamos este rifle ¿qué? lo podemos ver ¿está arma real? no toques eso ok este señor no cree que toquemos nada bueno entonces hablemos con él a ver bienvenido recluta ¿qué haces aquí? no deberías estar protegiendo nuestro frente de batalla no soy un recluta acabo de salir de mi tumba Vincent me dijo que hablara contigo para poder salir del cementerio ¿sales del cementerio? ¿qué les pasa neofitos y sus demandas? ¿creen que pueden llevarse todos por delante? no señor solo quería déjame decirte algo hijo mi nombre es Mayor General Sir George y no soporto los desertores charlatanes estafadores cobardes fraternizadores germánicos austrohúngaros otomanos huelgaros y pescadores tiene buen humor interesante me gusta dime ¿te consideras uno de esos? no recibirá una sentencia de guerra en este momento no podemos permitirnos más bajas en nuestra línea ok entonces así que hablaste con coronel vincent me alegro ahora ¿qué es tan importante para dejarse puesto? ah ok vincent es un coronel interesante hagámonos pasar por un militar a ver qué pasa señor quiero salir del cementerio infiltrarme en terreno enemigo señor ¿cómo puedo lograr esto? la puerta está cerrada admiro tu coraje pero esa valla es lo único que nos separa del enemigo y créeme no tenemos los números en nuestra infantería para hacer un ataque disuasorio tienes que estar un paso adelante y jugar bien tus cartas para ganar esta guerra somos el ejército Z y vamos a tomar el control de esta ciudad señor ¿podrías empeñar algún papel en este valiente ejército? yo me encargo de la estrategia hijo por ejemplo trabajar detrás de las líneas enemigas y eliminar algunos de sus generales o sargentos eso habilitaría su unidad ¿no cree? pero me parece buena idea espero que el resto del equipo tenga la misma iniciativa que tú ¿crees que será tan fácil? no puedo entrar en territorio enemigo simplemente así te eliminarán colgarán tu cuerpo a la vista de todos y te arrojarán cosas no conocen la misericordia primero deben conocer el territorio del enemigo para que mis subordinados puedan dejarlo salir sargento nadie entra o sale del cementerio sin una buena razón ¿entiendes? ok entonces ¿qué voy a hacer? comandante entendido cuente conmigo ¿alguien más habló? pero necesito que me traigas algunos botines de guerra de lo contrario ordenaré a mis soldados que te destrocen como una quinceañera y también odio los topos quiero que me traigas un cerebro humano fresco como prueba de tu progreso ah joder madre pero la idea no es matar gente ¿no? a pesar de que ellos nos quieren matar a nosotros ahora a través de este acto te haciendo a cadete y ve y haz lo que puedas neófito ¿cómo conseguiremos un cerebro humano fresco? ah si hay una sola forma un cadáver que acabaran de de meter al cementerio ¿no? ah o el gánster el gánster podría tener algún tipo de respuesta ¿ya no está? ¿ya no está el gánster? ah miren el gánster aquí está hongos ¿para qué son? qué hongo tan extraño me parece un mal viaje lo podemos tomar lo agarró ok nos pueden servir más adelante para algo aquí está el gánster hablemos con él de pronto nos de una ahora sí nos ayude de un estilo de un estilo como alcapón hola de nuevo sé que no nos conocemos pero necesito pasar y salir no vamos por favor no saldrás hasta que tengas un mapa ok por favor no super por favor no por favor con dulce de leche encima no ahora sal de mi vista o te abriré la cabeza en dos vamos vamos por favor ya no quiero seguir insistiendo prefiero mantener la cabeza cerrada ok sí ¿qué podemos hacer? ¿all rake? ¿qué es esto? ¿all rake? alguien dejó detrás este rastrillo ok ¿no lo podemos llevar? no no lo podemos llevar dice que un mapa o sea que tenemos que robarle el mapa al al ¿a don general? no no creo por fin encontré esta estatua encontré esta curiosa estatua y no me había fijado que estaba en toda la esquina del mapa y al parecer la puedo mover o empujar ay no pensé que sí se podía empujar ok no no se puede empujar yo pensé que se podía empujar y aquí está la tierra de la vergüenza y el desayuno ok hay como hay muchos lugares o cosas que hay que detallar porque en verdad hay hay muchas cosas para para atender hay muchas cositas que una vez es como que ignora y y digamos debe como tocar bien para darse cuenta que de pronto puede haber algún texto o algo que nos dé más información y así ignoramos eso ok al parecer hay piedras que yo no había no me había fijado que estaban aquí en esta zona del suelo y las puedo recoger pero pueden servir ¿no? esto puede ser útil uno nunca sabe ok por acá incluso hay otra roca miren más piedras para recoger es que es difícil no ignoraba que realmente esas piedras fueran para recoger las voy a equipar una pila de piedras ok creo una una pila pila de piedras ¿para qué me serviría una pila de piedras? ay miren acá hay una ventana ah por aquí pronto podamos entrar es too dark to see inside no importa entremos I'd love to come in and make myself comfortable but it's locked ¿qué pues? disparemos las piedras yo que sé a ver si pronto así I can't use that there no puede what am I trying to achieve here these things just don't go ok acabo de unir las manos con las piedras y ahora formó una mano con piedras que no sigo sin entender para qué sirven pero no entiendo qué más debo hacer con esa mano con piedras o con quién deba interactuar bueno les comento que de verdad estaba súper atascado y lo único que me quedó fue ver un demo otro demo otra demostración que hicieron los mismos chicos del desarrollo de este juego y lo único que vi era que uno podía apuntar a otros objetos como por ejemplo esto usando la mano con las piedras como a la tumba de este man para extraerlo ¿si ven? miren la mano empieza a disparar las piedras y este man pues piensa que están atacando empezó un bombardeo nocturno esos malditos aviones gotas cuerpo a tierra claro porque es que él fue como un general cuerpo a tierra y ahí es cuando tomo cuando tomo el mapa ahora con el mapa pues ya podemos irnos hasta donde el doctor el doctor el gánster a veces siento que tengo dificultades para que me respondan los los estos de caminar ¿si me entienden? como que tengo dificultades para que me respondan porque me sale un icono me sale otro es uno como que queda perdido ¿no? ya tengo el mapa estoy listo para la aventura este mapa me resulta familiar pero oye ya puede salir vuelvo a mi puesto ah nos podemos ir usando los arbustos esa es o sea los arbustos son para camine hombre claro los arbustos son para para escapar wow a ver hidrante veamos no que incendio no creo que dejar basura cerca sea seguro en caso de incendio digo ¿qué más? ¿podemos llevarnos algo? no puedo abrirlo sin ninguna herramienta ok o sea puedo usar por ejemplo yo que sé esto y la mano no creo que tenga tanta fuerza como para usarse herramientas ¿cierto? no ¿qué si? no mejor pensarlo primero bueno vamos a ir por acá que podamos recoger porque ya me di cuenta que hasta las piedras se pueden recoger entonces uno tiene que estar como pendiente de eso bueno vamos a la cabina hay un un libro de de teléfonos libro donde se registran todas las teléfonas entonces pues vamos a agarrarlo entonces pues vamos a agarrarlo de pronto nos puede servir pero momento no tengo a nadie que buscar y el teléfono lo podemos usar funciona con monedas así que a futuro necesitaremos una moneda ok necesitamos dos cosas alguien y una moneda señal de tráfico dice cuidado cruce de zombies nada es broma ¿se puede hacer algo con ella? bueno ¿qué más? carro amarillo mi papá me pasa a ayudarme de viaje todos los meses en uno de esos ¿podemos tomarlo? no tengo las llaves este el azul parece que nos hemos movido en bastante tiempo ok y podemos tomar algo ya no tengo las llaves bueno ¿hacia dónde podemos ir? ¿hacia allá? y también hacia allá no, hacia allá como que no hay forma de irnos no no hay forma no hay forma de irnos hacia allá no veo o sea que todos tenemos que irnos hacia acá wow ah ¿podemos elegir hacia dónde queremos ir? aquí es donde estamos street outside estamos aquí ¿no? ahora el otro lado donde podemos movernos sería las zonas iluminadas son como zonas que podemos visitar ¿cierto? ay no volvimos al mismo lugar no a ver no aquí no podemos viajar aquí tampoco nos dejan como que obligatoriamente nos toca ir hasta acá sí obligatoriamente dice esto es como una carnicería tiene precios de carnicería y horarios de apertura no puedo grabar eso ¿qué más por acá? otra señal todo tipo de cortes de carne también hay un cerebro animal interesante es posible ok no me puedo llevar eso ¿qué más podemos ver? la puerta ¿será que podemos entrar? ¿qué tal si alguien malo el que esté por ahí nos quiera cortar a pedacillos pero no hay nada más por acá ¿qué se me salió? ah que puedo irme más hacia allá no entremos tenemos que entrar a ver dice el frente está iluminado pero el interior está bastante oscuro entramos está totalmente cerrado no creo que pueda entrar por aquí debe haber otra 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 entrada otra entrada vamos a ver si por acá ok un graffiti realmente nunca puede cerrar lo que hice ok esto acá hay como bueno esto no se puede usar basura aquí hay unas como no sé como unos papeles dice no freeze no traiga su heladera a nuestro servicio y quedará como no ¿puedo llevar eso? no es posible por favor que nada se me quede en el suelo porque donde algo se quede ahí quedo otro panfleto este es otro o es el mismo dice compramos tu sangre a buen precio si no usas drogas pagamos el doble clínica y morgue de la ciudad anuncios peluinantes qué tal esto bueno entonces no sé no puedo ir a esa ubicación ah bueno miren la puerta trasera de la carnicería una ventilación digamos esas paletas se hacen afiladas podemos tomarlas no creo porque nos botaríamos ajá pero espera y si usamos la rama si oh yeah te las arreglaré para detenerlo con esta rama el trencero no estarás contento en la mañana pero pero y qué que obtenemos por haberlo detenido con la mano podemos hacer algo ah ok paramos el ventilador y como ya no hay nada que corte nada pues usamos metimos la mano para que esa mano entre y nos abra desde esta parte oiga les digo que el juego está muy muy interesante me gusta el estilo gráfico que usaron un poco más rústico los dibujos no siento yo entonces me gusta este estilo aparte que le da como una temática no sé es que no es oscura porque incluso todo está muy bonito y todos los entornos pero si obviamente genera un ambiente de una ciudad sola de que si está pasando algo aparte incluso el sonido o sea en el juego no hay por lo menos en esta parte que he jugado no hay nada de musicalización los únicos sonidos que se escuchan son los de como más tipo ambiente perros autos los sonidos que hacen de pronto algunas cosas con las que interactuamos de resto no más entonces le da un aura de verdad de una ciudad parecer como solitaria acosada supuestamente por los zombies entonces veamos vamos a ver si podemos ver un manual ok vamos a guiarla dice controles WSD para movernos espacio barra espacial para saltar y control para crunch ok por acá es y siento que los controles de la mano si están un poquito como complicados no lo siento como como cómodos uy por ejemplo ahí mi mano se quedó ahí no ahí no sale de ahí no sale ok mi mano se quedó atrapada lo siento amigos mi mano se ha quedado atrapada pero aquí no hay forma de saltar más alto no hay forma como se supone que ellos ah ok ok lo que ellos quieren es que yo haga esto ajá y ahora exit esa es la puerta yo no veo nada está también muy oscuro siento yo ya ya ahí es ok ahora la mano exit no dice que ese sea el exit o será al revés no 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 señora mano por favor no 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 es que esto no me va a dejar aquí ay por fin aquí tengo que pasar por debajo porque estos son cuchillos y aquí qué uy no no este este esta parte interactuar es una rana qué es esto una rana y qué ay por fin por fin ay sí por fin a ver ahora qué hay que hacer acá encenderlos todos ¿no? ¿cuál es? a ver amarillos no morados no o sea hay que encender ¿qué? ¿sólo los colores que aparecen acá? ¿qué dice? con eso prendo la luz de afuera no pon esta enciendo pon esta enciendo la del exterior a ver y si apago todas y después enciendo la otra a ver esta luz que enciende nada esta vez esta vez tener algo 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 de en el control esta apaga esta luz bueno esta apaga esta luz y esta apaga como la bueno no sé como el acceso a la puerta entonces esta se dejaría abierta esta se sube let's try this no seems that didn't work a ver encendemos esto apagamos esto apagamos esto apagamos esto apagamos esto oh it seems that didn't work let's get this down it seems that didn't work let's try this let's get this down let's try this that's what I was talking about baby I was going to dejar incendia eso uy no les digo que esos acertijos si están complicados pero ojo no estoy diciendo que estén mal están muy buenos pero la verdad he bregado bastante pero ojo es un juego retador o sea algo debe buscarse en un point and click para que sea esto atrayente y retador bueno ahora tenemos tenemos las llaves así que podemos abrir esta parte ¿no? it's totally closed ya si podemos entrar uy jordpucha la carnicería tiene muchas cosas tenemos que detallar con mucho cuidado lo que haya porque si no para aquí es donde estuvimos ¿no? saltando todo esto puede ver que esto está ahí por más de una temporada podemos tomarlo acá hay algo la puerta del congelador no hay nada más ah sí por acá la caja registradora así podemos interactuar con ella solo unas pocas monedas bueno no hay otra manera de ganarse la vida yo creo que podemos tomar esas monedas para después usarlas con el teléfono ah sí las acabamos de agarrar pero no tenemos todavía un número a quien llamar ¿no? por acá a ver qué más me sale jords no nada nada vamos al cuarto de refrigeración sí 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 entremos sí encontramos en el cuarto uy ¿esto qué es un gremlin? aquí no puedo estar aquí locked up si se vuelve a la luz descubrirán se descubrirán claro a ver carne podemos moverlo ok lo que hizo la podemos mover eso es un cerebro eso es un cerebro cerebro que claro está un cerebro que es un humano bueno sí es verdad llévemoslo esto puede venir en handy nunca lo que necesitamos es una forma de salir ¿no? vamos a ir por acá luz ¿qué podemos hacer con esto? llanta y cálida mejor dejarlo dejarlo sí hay por acá que yo puedo interactuar hielo una paleta en la nada ¿lo puedo tomar? puede ser un sí con un pedazo de hielo ¿qué más hay por acá que pueda usar? temperatura sería ¿sería subir la temperatura? si hay una ventaja de estar muerto es que no tengo frío bueno sí pero aún así podemos subir la temperatura ¿no? así que no podemos y esto ¿tú qué es? equipo de algo un equipo de refrigeración antiguo hace mucho ruido y ¿qué puedo hacer con él? mejor dejarlo este bichito sí me da curiosidad esto muy interesante ¿no? hacer referencias a la cultura pop bueno no veo de verdad nada más a lo que pueda vamos a intentar abrir entonces la puerta es locked up tight hay un tipo de mejor manera de ir de aquí es locked up tight I need to find a way out of here ok vamos a nuestro inventario moneda cerebro pedazo de hielo llaves a ver el pedazo de hielo lo podemos usar con la mano podemos usar el hielo para no nada lo podemos usar con esta luz caliente no con ellas tendrán alguna utilidad aquí en este en este caso hijo de madre es que los los puso son retadores aquí ¿qué puedo usar el hielo estas cosas no no eso no no lo que estoy tratando de lograr aquí estas cosas no 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 lo que estoy tratando de lograr aquí estas cosas no no lo que estoy que tengan que tengan alguna utilidad esta cinta no pensé que hay algo más aquí no nos faltaba ahí no eso es que por aquí sí me salió algo ¿qué es esto? oiga camino por acá creo que hay algo a ver riel oxidado y suelto te agarré ah mire el riel de metal creo que ahora sí voy a poder abrir la puerta con ese pedazo de riel oh no entonces ¿cómo lo voy a hacer? ¿uno el riel? ¿uno el riel a mi mano? eso no hace sentido ¿qué estoy tratando de lograr aquí? estas cosas no van él con las ¿qué estoy tratando de lograr aquí? estas cosas no van ¿no? ¿será que puedo hacer algo con el con el sistema de ventilación? a ver no tampoco no y con el sistema de perdón el sistema de ventilación no sino con esto en el esté de temperatura ¿no? ¿nada? no puedo usarlo ahí no no me digan que no quiero romper el bicho este que está aquí no, no creo ¿qué si? ah mejor pensarlo primero ¿qué falta? ¿qué falta? que yo no me he observado acá y de pronto yo esté aquí ignorando algo tiene que ver esta luz cálida que sale acá ¿será que podemos calentar el coso este con esa luz? sí ahí lo calentamos pero ¿qué? no entiendo el objetivo entonces de dejar el hielo de metal ahí eso es retirar el hielo ah, ok, ok era eso era haciendo que se derrita el hielo pero ¿y qué? eso cae acá ¿y qué? ¿de qué me sirve? tengo que dirigir el calor hacia allá ¿no? ahí tengo que generar otro camino más ¿cómo puedo hacer un camino hacia allá? ¿qué más falta que yo no haya tocado? es que hay muchos detalles que si uno pasa o sea, son a veces son cosas que están juntas unas a otras y uno las pasa por tan alto que miren esto es diferente a esto esto se puede agarrar sí eso era lo que nos faltaba algo Dios mío es que son cosas tan chiquitas que uno pasa por alto y le equipitan a uno esto entonces sería colocar este tubo eso es lo que necesito que el tubo ok ajá espera ahora un momento después ahí se deshizo ahora tengo el cerebro ¿qué es lo que puedo hacer para engañar a George? pues vamos felicitaciones has completado la demo de surviving the humans pues bueno amigos efectivamente este juego esta demo de surviving the humans es un como pudieron ver es un point and click un point and click con un nivel de dificultad alto no lo niego pero si es un juego que vale la pena creo que a esta gente que le gustan mucho a mi me gustan mucho pero yo les digo que si tuve unos momentos oh que realmente o sea hay cosas que uno encuentra fácil pero los objetos que más se necesitan o las cosas donde hay que interactuar con cierta no sé como con cierto nivel de de o sea de como de comprensión de todo el entorno son las más difíciles a veces como de encontrar o sea solo alguien que toca cada cosita y se da su tiempo encuentra las cosas que necesita entonces de pronto eso es lo que hay que tener en cuenta cuando juguemos el juego recomendadísimo realmente yo soy fan de los point and click me gustan mucho ojo pero no cualquier point and click hay point and click que son la verdad son cosas muy muy simples como solo darle click a cosas y buscarlas y coleccionarlas ya no los point and click deben tener como eso como o algo retador o una buena historia si no tienen alguna de las dos cosas o las dos cosas muy complicado y en este caso este cumple con las dos la verdad la historia es interesante porque queremos saber cómo hace un zombie para de pronto por lo menos convencer a los humanos de que no es peligroso si es que puede o si no huir de ellos y descubrir la verdad de todo de todo lo que está pasando y de parte pues resolver estos puzles que si de verdad me parecieron muy duros pero admiro realmente todo el trabajo que han hecho y creo que lo único en lo que me quejo es en la mecánica de la mano realmente sentí que con la mano había muchos problemas pero en lo demás está excelente no sé si hay alguna posibilidad de determinar cómo por lo general os pueden dar clic que yo he jugado nunca tienen como un nivel de dificultad bueno algunos sí algunos sí no lo niego como de que uno puede coger niveles de dificultad en este más que niveles de dificultad podría ser algo así como pistas o ayudas que uno pueda como agotar o algo así por ejemplo ahorita este tubo o sea ese tubo estaba ahí les aseguro que yo lo ignoraba por completo porque pensé que era todo parte del sistema este de arriba que era como de refrigeración y ignore cuando decía hace yo no sé qué y hace otra cosa ahí es cuando me di cuenta que era diferente como algo que pudiera ofrecer una pista o que el objeto se iluminará un poquito más cuando pasen por encima de él no sé cómo podría trabajarse esa parte o si no mantener el mismo nivel de dificultad no tener niveles de dificultad pero de pronto sí entonces ofrecer un poquito más iluminación cuando uno pasa el dedo sobre un objeto como un poquito que el borde sea más grueso y que pueda uno como entender oiga esto es parte de una cosa y esto es parte de otra y no son la misma cosa no sé si algo así se puede hacer esto para como que llamar la atención más y como que la persona entienda oiga aquí hay que algo con lo que yo puedo interactuar leer o si es posible recoger de verdad estoy muy contento argentina desarrolla juegos maravillosos están desarrollando juegos maravillosos y han desarrollado y han desarrollado juegos maravillosos son de los que más he jugado en los últimos tres o cuatro meses porque realmente me llevo sorpresas grandes sorpresas entonces amigos de del surprise monkey estudio mil felicitaciones sigan trabajando en el juego y espero su lanzamiento muchas gracias por haberme acompañado no olviden darle like comentar y suscribirse y nos vemos en la próxima bye bye chau